... Retresques este verano y disfrute de los más jugosos de fruta. Aporte ideal de vitaminas, energía y melodías. Para todo el día. El ritmo básico de nuestra gente es la clave. La clave. Debido a sus raíces africanas, es fundamentalmente diferente a los ritmos cuadrados que dominan mucho de la música. La clave. La venezolanidad continúa porque el espacio donde vivimos sobre y bajo ocupa alrededor de 900.000 kilómetros cuadrados. Porque el sol caliente tan fuerte en la espalda de los enamorados y de aquellos que no lo están, simplemente porque se les fue, pero volverá. Escuchando millones de cuentos, la mayoría sostienen finales fieles al bienestar, debido al permanente soñar que yo yo. Porque la joda increíble no ha tomado ni trenes, ni barcos, ni mucho menos por aviones. Porque hay tantos millones de seres con un promedio de historias per cápita increíble. Porque las mujeres admiradas por tantos, resisten increíblemente a la lucha de un amor donde la admiración mutua sea verdadera. ¡Gracias! 3 7 2 E 1 2 2 2 ¡Gracias! Hoy me di cuenta de lo que hacer Pero al bien de ser los amantes hoy Tú leerás el infinitivo del verbo hacer y contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta mil Quisiera contar tantas cosas Para luego darme cuenta que la Tierra es redonda y perfecta Y reafirmar cinco tratos que la pasión anda suelta dibujando formas como loca Yo prefiero la carnal y de seguro llegará antes de mí para dibujarme con una sonrisa criolla Dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta mil ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!